Hola como están, el día de hoy les traigo la segunda parte de los errores científicos de Especles de Tarbosaurus, pero en este video me acompañará mi amigo Ceratosaurus Theatrosius 122, sin nada más que decir comencemos. Empecemos con el Torosaurus, pues el diseño es espectacular, uno de los mejores diseños de toda la película, pero el error principal es el anacronismo, ya que el Torosaurus, vivió hace 66 millones de años, y la película, transcurre hace 80 millones de años, grave error. Miren esta parte. Es en serio. Tremenda estupidez. Hola soy Ceratosaurus Theatrosius y les hablaré de algunos errores de Spiker de Tarbosaurus, primero los Velociraptores, bueno son mejores que la copia barata de Jurassic Park 3, pero aún tienen muchos errores, les faltan muchas plumas, tienen manos de pianista, son más grandes que los de la vida real, además Velociraptor no convivió con Tarbosaurus, ya que hay una diferencia de un millón de años entre estos dos dinosaurios, estos Velociraptores cazan en grupo, pero no hay evidencia de que lo hicieran, tal vez en parejas, pero no en grupos grandes, además tienen a un Puchiongosaurus muerto, pero deciden atacar a Spiker y sus hijos, cuando con ese saurópodo tienen para comer por lo menos una o casi dos semanas. El Puchiongosaurus tiene un diseño casi genérico de saurópodo, es simple, y se parece mucho al animal real, es un buen diseño. Otro error es el anacronismo, ya que el Puchiongosaurus, vivió hace aproximadamente 125 millones de años, luego tenemos al Pachizepalosaurus, que, wow me sorprendió, la forma de la cabeza casi igual que del animal real, aunque la cola y los brazos son más cortos de lo que deberían, las piernas son las largas, aún con eso es un muy buen diseño. Los Pachizepalosaurus, pudieron haber tenido plumas primitivas, similares a pelos, y también hay un anacronismo, ya que el Pachizepalosaurus, vivió desde 70 a 66 millones de años, y la película, transcurre hace 80 millones de años, un super error. Y por último el Microraptor, primero los colores están mal, ahora se sabe que Microraptor era de un color negro o azul y muy oscuro, con un toque hidricente en las plumas, el cuerpo está más grande o gordito, la cola no es larga y delgada. Es como un Sinornitosaurus o Meylon, creo que es un diseño aceptable pero no muy bueno. Otro común error, es el anacronismo, ya que el Microraptor vivió hace 120 millones, de años, y la película transcurre hace 80 millones de años, un gran error. Bueno, muchas gracias por invitarme. De nada, gracias a ti por colaborar, y bueno hasta aquí termina la segunda parte de los errores científicos de Especles de Tarbosaurus, espero que te haya gustado, adiós.